Hoy te recuerdo mi amor, que lástima, ya sin cariño, quizás, quizás un rencor sordo transite por mis venas, pero es que en la senda optimista de mi vida, se cruzó la sombra de una mentira, yo te adoraba, mi guitarra te cantaba y mi voz, mi voz se apagaba en tus cabellos, que hermoso, que hermoso fue todo aquello. Amor, hoy me voy lejos de ti, y en mi amargura sin fin, quiero cantarte al partir. No sé, si mi canto llegará, hasta el rosal de tu amor, pero en mi perdurará. Tal vez, a otro amor te entregarás, pero olvidarte de mi, no podrás lograr jamás. Si alguna vez en tu senda, el vino del dolor te hace llorar, ruega a Dios que no sea porque te hayan mentido, que no se marchiten tus ojos, con el llanto asombrado de ver a la realidad, esa realidad cruel, que cerró mi corazón, que me hizo tanto daño, que me dio tanto dolor. Ya no te quiero, pero, qué triste sentirse vacío, sin fuerzas, sin ganas de amar, qué triste sentirse herido, y haber aguantado de pie, el dolor, el dolor de una mentira. Amor, no quiero verte llorar, pues en tus lágrimas ya, no podré creer jamás. Sé que de mí te acordarás, sé que te arrepentirás, de ocultarme la verdad. Adiós, no he de besarte al partir, sé que me miente tu boca, y antes prefiero morir, antes prefiero morir, antes prefiero morir. Gracias.